¡Suscríbete al canal! Así lo señaló el lateral Paul Aguilar. Medio tiempo ante ante Pumas Nunca estuvimos en la lona, Gudeo el mediocampista argentino se mostró contento por la forma en que le empataron a Pumas en el último suspiro del encuentro medio tiempo ante, América pecamos de inocentes, Pablo Barrera Pablo Barrera, salió sumamente molesto de la cancha del Estadio Azteca porque el conjunto felino no supo lograr la victoria frente al acérrimo rival, América. Medio tiempo un cancelar 001 a 17 configuración desactivado HDHQS de lo el nuevo Estadio de León estaría en colonias inseguras El nuevo Estadio de León estaría en colonias inseguras Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Por qué mirar próximamente América demostró coraje Paul Aguilar Medio tiempo 1 a 2 ante ante Pumas Nunca Estuvimos en la lona, Gudeo medio tiempo 034 ante América pecamos de inocentes, Pablo Barrera medio tiempo 1 a 35 El bar ya está en su prueba piloto medio tiempo 046 Acuari El último lugar más famoso en México 68 Medio tiempo 1 Se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años Medio tiempo 1 a 54 Miguel Ángel Vargas El hombre récord del maratón CDMX Medio tiempo 3 39 Atlético de San Luis Le canta el santo patrono San Luis Rey Medio tiempo 1 a 36 Ante la presión atlista Garnica No sale ni de su casa Medio tiempo 1 Una espinosa no planea dar un paso al costado Medio tiempo 053 Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas Medio tiempo 057 Chaco se retira en Pachuca pero con cruz azul en el corazón Medio tiempo 1 a 18 Tengo frustración y rabia conmigo Mateo Medio tiempo 1 a 19 El clásico es para dar la vuelta a las cosas Guido Rodríguez Medio tiempo 1 a 15 El clásico capitalino y otros platillos futboleros con la puesta en caliente.mx Medio tiempo 5 15 Diego Reyes a un paso del Fenerbahce Partió rumbo a Turquía Medio tiempo 041 Siguiente el nuevo estadio de León estaría en colonias inseguras Video de medio tiempo La fiera rugió más fuerte en el infierno Con goles de Pedro Aquino y Mauro Bocelli La fiera venció 2-1 a Toluca en el estadio Nemesio 10 Y acabó con una racha de 15 partidos sin perder en dicho inmueble De nada le sirvió a los Diablos Rojos tomar ventaja de 1-0 en el marcador con gol de Rodrigo Salinas porque de todos modos la remontaron El gol de Salinas llegó a los 6 minutos con un disparo de zurda tras un recha defensivo El balón fue desviado por William Tecillo para terminar en las redes El empate llegó en un tiro de esquina a los 16 minutos tras un centro de Luis Montes que fue rematado de cabeza por el defensa Pedro Aquino en el 1-1 Sin embargo, el peruano vivió una tarde agridulce porque tuvo que salir de cambio al 54' por una lesión en el tobillo izquierdo El héroe del juego para los de León fue el argentino Mauro Bocelli, quien primero tuvo un par de fallos El más increíble a los 21 minutos al mandar desviado un disparo frente a la pertería tras un centro de Fernando Navarro Pero un minuto antes de acabar el primer tiempo logró su gol 102 entre Liga y Liguilla Todo surgió de los pies de Maximiliano Cerato que realizó una jugada individual por la banda derecha La cual terminó con un disparo potente que obligó a Talavera a rechazar El rebote lo tomó Bocelli, quien acomodó y de media vuelta mandó un disparo que entró con potencia a la portería para convertir el 1-2 definitivo Ya en el segundo tiempo, Hernán Cristante intentó modificar para tener gol pero no lo logró y sigue extrañando a Alexis Canelo, Rubén Zambuesa y Enrique Triverio que están lesionados De esta manera Toluca dejó su racha de 15 partidos sin perder en casa que databa desde octubre de 2017 cuando Monarcas les había vencido por última vez ¡Suscríbete al canal!